El voleibol nace en 1850 en Estados Unidos. En tanto representantes chilenos, recién en 1957 contaron con su primera participación a nivel mundial, obteniendo doble medalla de plata en los Juegos Suramericanos. En Maipú, este deporte se vive con la misma pasión, al igual que los diversos talleres y disciplinas que incentiva el municipio en la comuna. Es el gimnasio Fernando González que abre sus puertas para albergar de marzo a diciembre a jóvenes de distintos sectores de la comuna para practicar el voleibol. El taller de esta disciplina lo lidera el profesor Patricio Mejías, destacado deportista en esta área, hoy dedicado a enseñar en Maipú el amor por este deporte. En el año 1987, Patricio nació sin una de sus extremidades, y a sus 28 años esto nunca ha sido impedimento para desarrollarse profesionalmente en este deporte. Bueno, yo tuve la gracia de haber nacido así, por ende no me costó mucho estar como a tope con el resto de las personas. Yo nací así, entonces me tuve que desarrollar así, y no se me hizo muy difícil. Igual, tuve una ayuda muy grande en la Teletón, y me hizo bastante apto para poder enfrentarme a la sociedad, y dedicarme a esto que es el deporte, que ya era un reto bastante grande y hasta el momento me he defendido bastante bien, en lo que es la vida cotidiana. Son cerca de 60 jóvenes que se aproximan todos los miércoles y viernes del año, y participan de este taller dado por el municipio. El profesor guía sus clases para que los alumnos se enamoren y entiendan que son capaces de realizar este deporte. La motivación máxima es el hecho de que me vean a mí, que es un profe que le falta una extremidad de enseñar voleibol, y que él puede jugar, obviamente mi transmisión va a ser que ellos también lo puedan hacer. O sea, este deporte no se ve muy mucho por la dificultad que tiene. Es un deporte medio difícil aprender a jugarlo, es un poquito fome, pero cuando uno ya lo aprende a jugar se hace muy divertido. Entonces, hay muchos jóvenes que parten al tiro con la esta, de que no pueden, de que es muy difícil. Entonces, ya al verme a mí jugar, o al verme a mí como yo lo enseño, los niños automáticamente ven que pueden, que se esfuerzan ellos mismos. Cuando uno habla de voleibol, en realidad se refiere a Patricio. Él es como completo al 100%. Él es un entrenador, es un profesor, muchas veces hace el papel de psicólogo, otras veces hace el papel de amigo, que para hacer un deporte uno necesita tener todas las actitudes y estar al 100%. Entonces, él te saca lo mejor de ti y trata de que tu voleibol y tu deporte sea el nivel máximo que se pueda llegar. Quienes participan en el taller son la voz autorizada para describir al pato, como le dicen sus alumnos, y los sentimientos que él les ha generado por el voleibol. El profesor es muy bueno enseñando. Nunca nos dice que nos rindamos, siempre nos está dando apoyo, siempre nos dice que podemos hacer las cosas, porque mientras que él pueda, nosotros podemos. Para él la palabra no, no puedo, no existe, porque si él puede, todos podemos. Entonces, la idea es que todos nos motivemos y cada clase vengamos para que transcurra el tiempo y veamos cuánto aprendimos. Esa es la idea. Es que cuando a mí Patricio me enseñó a jugar, él me hace enamorarme del deporte, él me muestra lo bonito, lo frustrante, lo triste que puede llegar a ser en cierto momento y lo satisfactorio que puede llegar a ser en otro. Entonces, él cuando te enseña a jugar, te enamora al 100%, entonces uno tiene una conexión muy especial. Yo cuando llegué aquí al taller, yo no sabía jugar vole. El profe me enseñó y después de unos cuantos años, ya que nos hicimos amigos, formé parte del equipo de él y me enseñó a jugar en una posición específica, que es lo que uno aprende acá. El pato es precisamente quien entrega tres claves para destacar en este deporte entre tus amigos. Bueno, este para mí es uno de los deportes más maravillosos, por el tema del trabajo en conjunto que se tiene que ejecutar para poder jugarlo. En sí es un deporte bastante difícil, por lo menos hay que darle mucho tiempo. Y lo hermoso que es por la parte colectiva y por la parte de juego que se da, por el compañerismo, para mí uno de los deportes más completos y lindos para jugarlo y para verlo. Además, el compañerismo es el principal valor que rescata del voleibol, cualidad que se refleja con el trabajo en equipo dentro de la cancha. Es que el voleibol es 100% compañerismo. Lamentablemente en el voleibol nadie se destaca. Es necesario tener al compañero al lado para poder jugar. Entonces, se requiere mucho el compañerismo, de la lealtad, de la amistad, del respeto. Aparte que el respeto con el de al frente. En el voleibol se rescata mucho eso. Se saluda, se despide como una persona bastante de honor, de honesta. Entonces, falta, falta mucho en el conocimiento. Es el deporte, este deporte por lo menos lo da muy bien. Se destaca más en la disciplina que en la competencia, que en el ser más fuerte que el otro. Directamente más por habilidades en conjunto. La verdad, yo llevo cuatro años jugando voleibol, en los cuales dos años he venido al taller municipal. Y no pensaría en no venir, ya que me ayuda en todos los ámbitos cotidianos, en el colegio, a andar más relajada, a andar con mejor carácter. Porque aunque uno no lo quiera, vota tensiones igual. Entonces, ¿qué mejor manera que votando las tensiones de la manera que tú gustas, haciendo deporte? Es que somos un equipo súper unido. Somos todos muy compañeros, la pasamos súper bien, nos motivamos entre sí. Y me gusta venir cada clase porque me relajo, me desconcentro, no estoy tan interesada en el colegio. Hago deporte, que es lo más entretenido de todos. Sin duda, este tipo de talleres han demostrado ser un reforzamiento en el voleibol y en otros deportes para niños, jóvenes y adultos que asisten a este lugar. Es por esto que Patricio deja en claro su posición acerca de esta situación. Falta que en los mismos colegios los profesores se integren más a este deporte. Porque a mí, como soy profesor y me gusta el vole, yo le doy al vole. Pero somos muy pocos los que lo hacemos. La mayoría se dedica al fútbol o a hacer educación física, no más. Pero como si usted le pregunta a un profe de vole, va a saber lo básico, lo más general. Pero del mismo deporte no se conoce mucho en el área profesional. Por ende, en el área colegial no se da mucho. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos colegios acá. Y donde ellos no hay vole en su colegio, entonces vienen para acá a aprenderlo. Entonces, si hubiera más vole y más gente que lo comunicara, a la gente le gustaría más. Con toda la pasión que genera este deporte, todos los miércoles y viernes a partir de las 17.30 horas, los alumnos de voleibol llegan al taller con el objetivo de entretenerse. Y otros con el sueño de llegar a ser un destacado deportista de esta disciplina.